Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, aquí vamos a iniciar el proceso. Uno de los tips principales que nosotros queremos compartir con ustedes es el tema de la hidratación. Deben de tomar en cuenta que cuando el cachorrito está tomando, ya sea fórmula o está tomando de la mamá, realmente es más líquido que nada, o sea, más bien es puro líquido lo que toma el cachorrito. Bueno, entonces si tú lo pasas de líquido a sólido, obviamente lo vas a descompensar. Ese es uno de los tips, el por qué los cachorritos se te bajan de peso cuando inicias tu destete. Y queremos enseñarles cómo es que lo hacemos. Nosotros siempre estilamos, como siempre, en nuestro suero. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros para iniciar? Este es nuestro primer día de destete. Lo que vamos a hacer nosotros es, vamos a dar 10 mililitros de suero. ¿Por qué es muy importante? Porque como les estaba yo diciendo, ahorita va a ser su primer día de comer su papilla. Esto lo va a conllevar a que va a comer menos líquido. Pero obviamente no hay que saturarlo. Y empezamos de esta manera. Primero, nosotros siempre utilizamos el dedo. Obviamente, te lo tienes que lavar, ¿no? Es una probadita, porque de repente no les gusta, ¿eh? Pero creo que este muchacho creo que sí lo gustó. En esta ocasión, pues no podemos utilizar el guante porque nuestro dedo nos sirve como una guía para ver si el cachorrito tiene todavía comida, que es lo que nos va a indicar si podemos continuar dándole. Es algo bien importante lo del dedo para nosotros. ¿Por qué? Porque aquí nos damos cuenta, el perrito quiere más. Y aparte tratamos de hacerlo natural. Natural, él come bien porque él siente que está mamándole a la perra. Entonces, este es nuestro proceso y vamos a seguir compartiéndoles cómo es de que sigue el proceso de nuestros cachorritos. Pero por lo pronto, esto era bien importante. ¿Por qué? Porque nos han estado diciendo, oye, ¿cómo le haces para que tus cachorros se mantengan y que se hagan gorditos? Entonces, esto es, aquí en nuestra papilla, obviamente, como ya les he dicho, es la base de Royal y más aparte suplementamos con la papilla que nosotros les hacemos. Ya se la saben, la papilla la ven de mi hermano en la Ciudad de México y les puede enviar a cualquier parte de la República. Saludos.